Música Música A mí te nenyali, te mandúni, te wigo wasn't in Slovenia Música 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 Jaktabetu se apsabeño Jaktabai gaya te wainu ni Jaktabetu se apsabeño Jaktabai gaya te wainu ni A mí te nenyali, jaktabai gaya te wainu ni Jaktabai gaya te wainu ni Me wala fe y me gita ya Amokini inge ingotugul Amokini inge ingotugul Amokini inge ingotugul Tebi o bota nembandanyo Amokini inge ingotugul Tebi o bota nembandanyo Amokini ingotugul Amokini ingotugul Tebi o bota nembandanyo Amokini ingotugul Tebi o bota nembandanyo Amokini ingotugul Amokini ingotugul Amokini ingipul Amokini ingang Amokini ingotugul Amokini ingotu Abokini ingotugul Amokini ingotugul ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.